queridos amigos sean todos bienvenidos a este ya clásico vídeo informativo dominguero del cuervo donde hacemos un repaso de las noticias más importantes de anime de doblaje que tuvimos en la semana fecha confirmada para el estreno del nuevo anime de rurouni kenshin azteca 7 se pone al día con one piece en la televisión mexicana y obvio las infaltables noticias de plataformas de streaming todo esto y mucho más a continuación comencemos primeramente hablando de noticias procedentes desde japón donde tuvimos novedades como el primer tráiler del anime de fantasía virtual llamado el play throw of a certain dudes vieron life junto con este tráiler también vino acompañado un visual promocional del anime como la confirmación para su mes de estreno el anime corre a cargo de majo films y está basado en las novelas ligeras de hoa hoa silla y llamada su estreno está pautado para el mes de octubre y hasta el momento no tenemos ninguna plataforma confirmada para su emisión en nuestra región otro que liberó su primer tráiler es del anime titulado and in love with the valley nice adaptación de las novelas ligeras yuri del mismo nombre esta serie se centra en la historia de una oficinista llamada o así rey la cual un día despierta en el cuerpo de la protagonista de su juego tome favorito revolución para su deleite la primera persona que le recibe es también su personaje favorito clarín la antagonista principal de la historia ahora rey está decidida a enamorar a clarín en lugar de los protagonistas masculinos del juego el estreno de este anime también está pautado para el mes de octubre y tampoco tenemos una plataforma confirmada para su emisión aquí en nuestra región siguiendo con primeros trailers liberados en la semana tenemos que hablar del anime de my unique skill makes me up even a level one ya que la página web oficial de este anime reveló el pasado jueves el primer vídeo promocional de esta propuesta junto con este anuncio también se confirmó que el opening correrá a cargo de aire y miyakawa y llevará como título tamborín no naruoka basado en las novelas ligeras de nasuna miki y subachi el anime se estrenará en el mes de julio y a diferencia de los animes anteriores este ya está confirmado que llegará a través de crunchyroll en nuestra región y siguiendo con trailers tenemos que hablar del anime de i shall survive using potion el cual liberó un nuevo trailer promocional en la semana esta propuesta se centra en kaoru nagase un día pierde su cuerpo físico y reencarna en un mundo diferente y menos avanzado culturalmente kaoru no se queda de brazos cruzados ante este giro de los acontecimientos y exige el poder de crear pociones en cualquier momento con el efecto que desee además de la capacidad de entender y hablar todos los idiomas con sus nuevos poderes kaoru tendrá que intentar encontrar una vida estable en un mundo completamente nuevo hasta el momento de publicación de este vídeo no tenemos una fecha confirmada ni tampoco ninguna plataforma para su emisión otro nuevo trailer liberado en la semana es del anime de jellies fish can swing in the night o más facilito a su pronunciación en japonés no yoru no kurage wa o yo genai cuya trama sigue a una chica que intenta encontrarse a sí misma mientras vaga por si bulla en la oscuridad de la noche hasta que un encuentro especial lo cambia todo realmente esta propuesta es muy misteriosa por parte de do ga kubo y lo único que se sabe es que con este título se celebrará el 50 aniversario del estudio y que llegará en algún momento dado del siguiente año 2024 de igual manera el día de ayer 13 de mayo se liberó un nuevo adelanto de rurouni kenshin o samurai x el esperadísimo remake de este clásico de los años 90 junto con este tráiler se recontra confirma que su emisión está pautada para el 6 de julio y si bien aún no hay una confirmación 100% de qué plataforma se encargará de distribuir la todo apunta que el servicio naranja tendría el privilegio de emitir este remake de rurouni kenshin teniendo a poco más de un mes su estreno en la televisión japonesa esperemos que próximamente se vaya aclarando todas las dudas con respecto a este esperadísimo remake de kenshin himura y sus amigos y para cerrar este primer bloque hablemos de bakihama ya que durante la semana se reveló un tráiler y la fecha de estreno de la segunda temporada tim es presentó el pasado miércoles un adelanto subtitulado de la season 2 de bakihama esta segunda temporada comenzará el 26 de julio con la historia de tale of pickle and the pickle war saga la cual será la primera parte mientras que la segunda será la historia de the father versus son saga y el cual debutará el 24 de agosto esta segunda temporada ya está confirmada que también llegará a netflix donde alberga la temporada 1 y estará disponible en su idioma original con subtítulos y con un doblaje al español latino entramos a latinoamérica señores hablando primeramente de noticias de anime en televisión donde primeramente tenemos que ir a chile donde senpai tv estrena la tercera temporada de kuroko no basket el pasado lunes este conocido canal chileno estrenó en sus pantallas la tercera temporada de este popularísimo anime de basquetbol este llegó al en su idioma original con subtítulos al español y está disponible a partir de las 9 30 de la noche de lunes a viernes y de chile pasemos a hablar ahora de méxico donde azteca 7 se pone al día con el doblaje latino de one piece esto luego de una semana de ausencia por la maratón especial de películas en el bloque de planeta anime finalmente este canal mexicano llegó al episodio número 325 y ahora ya se encuentra a la parte de netflix latinoamérica por eso básicamente este es el último episodio doblado que emitirá este canal mexicano en sus pantallas pero tenemos que recordar que el estreno de one piece a través de azteca 7 se produjo a partir del episodio número 207 por lo que los primeros 206 episodios fueron totalmente omitidos por el canal porque no hay por qué de esta manera azteca 7 sólo reacomodará los animes del bloque quedando así dragon quest la aventura de dai a la 1 30 de la tarde y los caballeros del zodíaco a las 2 30 de la tarde mientras que luego de este bloque el canal emitirá películas que nadie ve con esto será un déjà vu de lo que pasó con fanime en canal 5 hace un par de años lo descubriremos en un futuro por el momento lo claro y lo concreto es que one piece se va del canal mexicano hacemos una pequeña pausa en el vídeo informativo del día de hoy para recordarles tres cosas a los que siguen generalmente el contenido de este humilde canal primero los vídeos informativos domingueros del cuervo se graban y procesan en el transcurso de los días viernes sábados y domingos por las mañanas esto para que ya prácticamente al mediodía esté programado este vídeo con los detalles correspondientes por ende las informaciones que ocurran en el transcurso de las tardes de los domingos generalmente se suelen abordar en vídeos posteriores a este o quizás también en otro vídeo informativo dominguero de la semana siguiente dependiendo de la relevancia de la información segundo les recuerdo que este canal cuenta con listas de reproducción donde encontrarán todas las noticias como también contenido netamente específico separados por estilos y temáticas correspondientes así pueden echarle una maratón a todos aquellos vídeos que quizás sean de su agrado y número 3 por último fuera de los vídeos informativos también subimos contenido entre semana centrados netamente en críticas reviews análisis curiosidades tops etcétera etcétera centrados en animación anime películas series entre otros más durante la semana subimos el siguiente vídeo por everred o rojo por siempre el mejor especial de aniversario de los power rangers un vídeo donde doy mis argumentos del por qué creo que éste cumple el papel de ser el capítulo más épico en celebración de algún aniversario de la franquicia dicho vídeo lo podrán disfrutar dándole clic a la anotación que sale en estos momentos ahí arriba como también en la pantalla final de este vídeo también seguimos apoyando a la querida anny rojas en pos de una buena causa recuerden que la señorita rojas es actriz de doblaje mexicana con muchísimos personajes está vendiendo saludos personalizados entre otros pequeños eventos para poder solventar los gastos de su querida madre que está pasando por un problema de salud en la descripción de este vídeo les dejo los enlaces directos a sus cuentas oficiales para que puedan dar una mano si así lo desea y queridos amigos entramos al bloque de plataformas de streaming donde durante la semana realmente a comparación de semanas anteriores no tuvimos muchas novedades de hecho muy poquitas primeramente tenemos que hablar de anime onegai que durante la semana confirmó la llegada de la tercera temporada natsume y el cual se estrenará durante esta semana específicamente este martes 16 de mayo recordemos que las dos primeras temporadas ya están disponibles en la plataforma con un doblaje onegai al español latino exclusivo por lo que prácticamente van a continuar con el mismo equipo de trabajo para esta season 3 y ahora pasemos a hablar de la gran n roja que no es nintendo ya que netflix durante la semana nos brindó dos importantes novedades en el mundo del anime primeramente una voz silenciosa podría ser retirado de la plataforma en el mes de junio netflix comenzó a notificar en la semana el retiro de la película koe no katachi medida que se aplicará en los países donde está disponible todavía debido a que este film no está para toda latinoamérica a priori el retiro de este film está previsto para el 5 de junio pero cabe mencionar que no es la primera vez que netflix indica esto y luego no ocurre en el 2021 se tuvo un caso similar pero una vez que llegó la fecha pues el film no se fue por lo que básicamente tenemos que mencionar que esta salida está sujeto a cualquier tipo de cambios que la plataforma le nazca por las bolas sólo nos queda esperar el que sí está plenamente confirmado y segurísimo que arribará la plataforma son los últimos episodios de viajes definitivos pokemon the pokemon company international anunció durante la semana la tercera tanda de episodios de la serie viajes definitivos pokemon que se estrenará en netflix el 23 de junio junto con este anuncio se lanzó un tráiler promocional de dicho acontecimiento de hecho también ya se dio a conocer el tema de apertura con el cual estará llegando a nuestra región estos últimos episodios de viajes definitivos pokemon y si queridos amigos está plenamente confirmado que tendremos una versión del primer opening pero con un toque muy nostálgico el adelanto que se liberó en la semana hasta el momento es la versión estadounidense esperemos que cuando se estrene netflix tengamos una versión latina de esta propuesta de esta manera finalmente podremos ser testigos de cómo ash get chun y pikachu logran alcanzar el objetivo de ser campeones del mundo esto marcará el adiós de ash get chun y pikachu de la franquicia pero ya en nuestro idioma o sea que contará con su respectivo doblaje al español latino señores se viene nuevamente el momento de llorar y ahora pasemos a la plataforma naranjita de crunchyroll ya que durante la semana nos brindó algunas novedades primeramente la llegada de dos películas siendo hula fula dance y backflip de movie este arribo a la plataforma latinoamericana fue totalmente sorpresivo sin ningún tipo de anuncio aunque ya hace tiempo se esperaba el arribo de estos dos films al extenso catálogo de largometrajes de anime naranja ambas películas llegaron solamente en su idioma original con subtítulos al español el que se llegó con doblaje incluido en la sección de jueves de doblaje es la primera temporada de log orison y el cual llega dos años después de que funi mason estrenará el doblaje de la tercera temporada en el 2021 esta propuesta sigue siendo realizado por bsi mexico city ahora bajo la dirección de sara sousa sustituyendo a cintia alfonso y en donde regresaron alex villamar como shiroe samantha figueroa como akatsuki y say pelayo como nautzugo cintia chon como mariel mildred barrera como merrieta y van bastidas como shoryu entre otros más los 25 episodios de la primera temporada de log orison ya se encuentran disponibles dentro del catálogo naranja doblado al español latino vamos cerrando con las noticias del día de hoy pero como todos los vídeos informativos de este canal no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente primeramente comenzando agradeciendo el súper gracias de la semana por parte del amigo mike arias gracias mi querido mike el día de hoy el cuervo y sus michitas cenarán algo rico esta noche ahora sí pasando a las membresías tenemos que mencionar que en el nivel súper encontramos a amaya jiménez luis álex sobre eso juan universe y us lord el grp 98 y gabriel yagami mientras que en el nivel mega nos apoyaron los amigos mike arias y gonzalín si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este vídeo encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte muchas gracias por llegar hasta acá en este vídeo espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo señores hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy no 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 Gracias.